Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo número 6404. Estamos en Superastro Luna. Y para hoy, miércoles 1 de septiembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, ya juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos por el ganador. Es el número 2, 6, 2, 1, Acuario. Vamos a verificar juntos el resultado. Hoy el ganador es el número 2, 6, 2, 1, Acuario. 26, 21, el signo es Acuario. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias. Y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.